Sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol, solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Ven a mi, siente mis latidos, amame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llégame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol, solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Ven a mi, siente mis latidos, amame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llégame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti, amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor, sentimiento que quema por ti, mi vida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol, solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Buengan y Javier, hermanos de Ipe